Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos a quienes nos acompañan en esta tercera sesión de Parlamento Abierto sobre los Fondos de Ciencia y Tecnología. Saludo con gran respeto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a la senadora Beatriz Paredes Rangel, que nos ha acompañado desde el inicio de estos ejercicios de Parlamento Abierto. Muchas gracias, senadora. Saludo con gran estimación al doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior. Lo considero un visionario de la educación superior y siempre de verdad apoyando fuertemente a las universidades e instituciones de educación superior. También saludo al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por acompañarnos esta tarde, pero sobre todo que es quien de alguna manera articula a todos los sectores. Esa vinculación de las universidades con el entorno, la NUYES realmente es una pionera en esta actividad sustantiva de las instituciones de educación superior. También saludo y reconozco el gran trabajo que realiza la doctora María Elena Álvarez Buya, que está al frente, como todos ustedes saben, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También agradezco la presencia de la diputada de la Piña Bernal. Muchísimas gracias, amiga diputada, por estar hoy con nosotros y además que el trabajo que hemos realizado de manera transversal conjuntamente, creo, ha sido una labor ardua en un trabajo conjunto. También reitero mi agradecimiento a las diputadas y diputadas de ambas comisiones que se encuentran con nosotros, en especial a mi compañero, como siempre, diputado Erasmo González Robledo, que de verdad, como presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, ha sido un ejemplo a seguir de trabajo colaborativo con todas las comisiones, por el esfuerzo, sobre todo, que ha dedicado para la realización de estas sesiones de Parlamento Abierto. También, pues, saludo a todos los medios de comunicación y también a quienes nos ven a través del canal del Congreso. Debo comentar que en este Parlamento Abierto nos acompañan los diferentes sectores. También tenemos los representantes del sector empresarial. Bienvenidos. Debo decir que en el marco de las discusiones y reflexiones que hemos emprendido en este Parlamento Abierto, quiero abrir esta intervención con una breve recapitulación. Las dos sesiones anteriores nos han permitido, como legisladores, prestar especial atención en la relevancia que tienen estos fondos para la operación y mantenimiento de los centros que forman parte del sistema CONACYT. Con estos fideicomisos, los centros han afianzado un sinnúmero de proyectos de gran trascendencia para el país y han consolidado una estructura educativa y para la investigación capaz de responder y generar conocimiento en diversas áreas. Pese a las limitaciones presupuestales, este sistema de centros continúa formando jóvenes que aspiran a contribuir con su labor a resolver los grandes problemas nacionales. Y creo lo vivimos ahora en esta pandemia. Grandes propuestas, presentación de proyectos de innovación y sobre todo para poder resolver estos problemas de salud. El CONACYT, como todos ustedes saben, publicó tres convocatorias con la finalidad de que científicos tecnólogos pudiesen participar y presentar sus proyectos. Quienes hemos participado en estas tres sesiones coincidimos en que la única prioridad hacia el futuro está en la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura. Por lo que se requiere mayor investigación, un mayor presupuesto y el impulso a la cooperación internacional en esta materia. En los foros anteriores, los diferentes directores de los centros destacaron los resultados que tienen en esa actividad tan importante, la cooperación internacional. Entonces, yo creo que es un reto para los legisladores apoyar la investigación, el presupuesto y la cooperación internacional. También puedo afirmar que los fideicomisos como esquemas de financiamiento de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación deben continuar. Durante años, el crecimiento a las asignaciones presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación han sido limitados. O sea, debemos reconocerlo. El presupuesto asignado a ciencia, tecnología e innovación no representa la importancia ni la trascendencia que tienen estas actividades para el país. Desde que inició la actual administración, el CONACYT ha buscado aumentar las capacidades para responder a la demanda existente del sector, buscando disminuir la alta dependencia que tenemos del exterior. Durante los últimos meses, el COVID ha demostrado que tenemos grandes pendientes para lograr una soberanía tecnológica. Esta última jornada es muy importante, ya que en ella participarán, además de los directores de centros públicos, rectores de algunas de las más importantes universidades e instituciones de educación superior de nuestro país. La posibilidad de que se apruebe en sus términos la iniciativa presentada el pasado 18 de mayo afectaría no solo las actividades de los centros públicos de investigación que forman parte del sistema CONACYT, sino también pondría en riesgo las actividades que realizan instituciones tan relevantes para México como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional y el Colegio de Postgraduados. La crisis que vivimos hoy nos demuestra que pese a los grandes avances de la ciencia como sociedad, enfrentamos desafíos que solo a través de la obtención del conocimiento podremos superar. Por ello, hago un llamado a todos mis compañeros legisladores y legisladoras a que hagamos un análisis, el resultado de estos tres eventos de Parlamento Abierto en cuanto al tema de los fideicomisos. Y el resultado de este análisis nos permita realmente hacer una dictaminación de esta iniciativa que nos permita realmente valorar que tenemos grandes retos, pero también grandes capacidades científicas y tecnológicas en nuestro país. Y esto nos permita hacer una reflexión y una toma de decisiones adecuada. Quiero reiterar mi compromiso con las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Defenderé la continuidad de estos fideicomisos, pues considero que son una apuesta real por un futuro más próspero y equitativo para todas y todos. Quiero terminar esta intervención agradeciendo la presencia del doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior y de la diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, señalando cómo oportuno expresar la necesidad que tanto la Ley General de Educación Superior que se analiza y la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que esté en proceso de construcción, sean ordenamientos complementarios entre sí y que permitan fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como prioridad en beneficio del país. Muchísimas gracias a todos. Gracias, diputada Maribel.